¿Qué consecuencias tiene la formación de los centros? Vamos a hablar de otras técnicas de resolución de conflictos y qué consecuencias tiene la formación de los centros. Sobre todo, vamos a hablar de las diferencias entre acoso y conflicto escolar, que son la desigualdad de poder, manifiesta, la continuidad en el tiempo y la continuidad en el espacio y o en las redes sociales. Si falta una de esas características, no es acoso escolar. El año pasado me llamaron de seis centros concretos porque tenían problemas de acoso escolar. Cuando acudí a ellos, solo uno era un acoso escolar real, lo demás eran conflictos graves que se podían solucionar mediante la mediación y el único caso que era de acoso escolar era de acoso sexual y ahí no cabe más que la denuncia en estos casos y apoyo a la víctima. Según la ley, actualmente están las cosas así. Hablamos de qué tipos de víctimas hay. Víctimas provocativas que provocan la situación intentando integrarse normalmente en el grupo agresor, imitando cosas que le sienta mal al grupo agresor. O la víctima pasiva que no ha hecho nada y es por su aspecto físico o por su religión o por su color, por la que se meten con él o con ella. El método que nosotros proponemos, que es el método PICAS, propone que los miembros del grupo tomen conciencia de la situación en la que están. Y sobre todo consiste en aislar a esos miembros del grupo porque el grupo diluye mucho la responsabilidad. Y cuando nosotros aislamos a cada miembro del grupo agresor por separado, empezando con el líder y luego siguiendo con los demás y acabando por la víctima, la responsabilidad cae como un saco sobre ellos. Y eso hace que maduren y que vean el conflicto de otra manera. Se hacen entrevistas individuales, como ya he dicho, empezando por el líder, el resto de agresores y acabando por la víctima, y luego se hace un encuentro de grupo. Ese encuentro de grupo es necesario para que la víctima afirme que ya no le van a molestar más y para que además sepa la víctima qué les molesta al grupo agresor que haga y aprenda a no hacerlo. Se interviene también con las familias y con el grupo clase. El método PICAS es el método que utilizamos para resolverlo. Ahora está muy de moda el método Kiva, en Finlandia, que nació un poco de la mezcla entre el método Sabona de Noruega, el método PICAS y el método Olweus de Suecia. Y ellos han creado un sistema de prevención, que es el método Kiva, que enseña y educa en valores y actitudes y que hace protagonistas a los espectadores, más que a la víctima y a los agresores. Los espectadores apoyan a la víctima y, en cierto modo, rechazan los comportamientos del agresor. Nosotros hemos intervenido con muchas asociaciones. Me gusta destacar una hecha por los estudiantes de la Universidad de Valencia y estudiantes de secundaria, que se llama la Asociación de Mediación Educativa. Casi todos son exalumnos mediadores que ahora están en la universidad y que los viernes por la tarde ayudan en diversos centros y a diversas ONGs a formar mediadores y, sobre todo, en la cultura de la paz. Trabajamos formación, intervención, actividades empáticas y actividades emocionales y de autoestima. A mí esta actividad de tumbarse en una cama de clavos me sirvió para explicar que presión es igual a fuerza partido superficie y me sirvió también para que tuvieran la confianza de que no les iba a pasar nada si se acostaban ahí. La confianza es la base de los alumnos mediadores.